Lo sé que es muy tarde, pero es que me urge hablar con él. Pero es que ahorita timbró en su cuarto y nadie me contestó, señor. Sí, está bien, está bien. Discúlpeme por haberlo despertado, ¿sí? Usted me hace un favor. Tan pronto llega Reinaldo, ¿le puede decir que...? Ay, no, 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 nada, nada. Yo mejor hablo con él mañana, gracias. Por lo visto, Reinaldo es el único que hace vida nocturna en este pueblo. Lo que no sé es dónde, porque hasta ahora todo parece como muerto. Y yo quería proponerle que entrenara a don Farid, tía. Y quería proponerle lo del juego de pareja, a ver qué se le ocurre aunque no fuera caracolense. Por lo menos hubiera podido dormir tranquila. A mí también me tiene tan preocupada ese dichoso juego de dominó. Me dolería mucho ver a Farid y a Marucha en la completa ruina, ¿te imaginas? Claro que lo que me tiene contenta es que veo que Daniel y tú están contentos, ¿verdad? Claro que él también está igual de preocupado que el papá. En el pueblo todavía no corre la voz de cuál es la apuesta de don Farid. Claro que sí, nena. Mira, si pierde, le toca entregar la fortuna enterita. Eso no es todo. ¿A qué te refieres? Si Daniel y yo estuviéramos casados, yo sería parte de la apuesta. ¿Cómo fue exactamente lo del bulldozer? Recuerda el detalle. Lo conocí borracho en la plaza Garibaldi. El tipo tenía una cara de fiera y medía como dos metros y pesaba 120 kilos. Se dedicaba a pelear por los pueblitos de México para no morirse de hambre. Recuerdo muy bien al contendiente, un palenquero al que apodaban el loco y que aseguraba que llegaría a ser campeón de todos los pesos. ¿Qué va? Si el loco apenas daba los 90 kilos. Me traje el bulldozer y mi gente empezó a regar la bola, que venía a matar al loco, que tenía la mano multada, que los últimos cuatro contrincantes que se habían enfrentado con él estaban hospitalizados y que el mismísimo Mike Tyson, que en esa época era campeón del mundo, se habían negado a pelear con él. En fin, el día de la pelea, nadie daba un peso por el loco. ¿Y entonces? Mi gente y yo nos dedicamos a poner billetes de las apuestas en favor del bulldozer y nos llenamos de billetes cuando el loco con un pino perdederecha lo mandó a la lona con la mandíbula destrozada. Pues en este caso se trata de lo mismo y para eso te necesito, Tigre. Hay que convencer a toda la gente que se pueda de que Faría Alcázar es excelente jugando dominó para que apuesten a su favor. ¿Y entonces cuál es el problema? Que hasta ahora nadie da un peso por el desgraciado y toda la fama la tiene su contendiente y el torneo es en una semana. Espérate a ver. Ya la tengo. A la gente le gusta comer de mentira y mientras más grande sea la mentira, más come. No sé así cuántos políticos no estarían sin puestos y cuántos ricos no se habían vuelto millonarios vendiendo tanta basura. ¿El tal Faría seguro pierde? Seguro. Y con tu ayuda no habrá fallas, Tigre. Lo otro que quiero que hagas es que consigas al mejor jugador de dominó de 55 pichas de toda la región para que sea el compañero de Faría. No será para ayudarle a ganar. Para ayudarlo... A perder. Salud. Oye, ¿qué hay, negro? ¿Cómo va la vaina? Mal, desde que nos viene vieja al hotel. Oye, a propósito, ¿cómo van a puestas en contra de tu papá? Quiero decir, o sea, mejor dicho... Mira, ¿sabes qué, negro? Quédate calladito. Vengo a buscar a Reinaldo. ¿Asuntos personales o de trabajo? ¿Personal? Entonces pasan las 102. Una, dos. Una, dos. ¿Vas a Reinaldo? Daniel, qué sorpresa pasa, por favor. De gracia. Me imagino que ya estás enterado de lo que está pasando con mi papá. Hombre, ¿cómo no saberlo si es lo único que se habla en el pueblo? Bueno, mejor. Señor, vengo a pedirte un favor. O una ayuda pagada, como prefieras. Dineros y favores no se unen, igual que el agua y el aceite. Cuando se unen, echan chullos. Oí que eras un gran jugador de dominó. Mi mamá me enseñó a jugar. Era mejor jugadora que mi papá. Y después me dediqué el resto del tiempo a estudiarlo y a practicarlo. ¿Por qué te interesa? Porque el favor que vengo a pedirte es que entrenes a mi papá para el torneo. Pero quedan cinco días. Yo no creo que pueda hacer nada, Daniel. Bueno, algo es mejor que nada. También te pediría que jugaras con él, ya que el torneo es por pareja. Pero la condición es que la pareja sea caracolense. Así es que... Bueno, ¿tú qué dices? Está bien. Me entrenaré a tu papá. Iré a buscarlo a la casa para ponernos de acuerdo, entonces. Bien, te lo agradezco. Hasta luego, Daniel. Ah, pues. Tigre. Surgió algo inesperado. El compañero del Arábigo tiene que ser caracolense. Está bien, don Farid. Pero el entrenamiento termina por hoy. Bueno, pero... Ya que estamos aquí me voy a tomar un bolsito. Bueno, mira, muchachos, este niño. Ah, eso. No. Aquí está la lista de la dieta que le escribió la doctora Isabela para su desayuno. Nos vemos luego. Gracias, Amare. Pero esta doctora está equivocada. Los faquires son de la India, no árabes. No olvides cómo es la propuesta para Farid. No la olvidaré, Roberta. Le propondré a Farid Alcázar comprarle temporalmente todas las tierras por si acaso pierde el juego. Y de ahí diré que gane o pierda, podrá comprármelas otra vez al mismo precio que la vendió. Así eliminamos la posibilidad de que Mongote se quede con las tierras aunque gane el torneo. Muy bien, muy bien, Simona, muy bien. Y cuando seamos dueñas de las tierras, nos largamos de aquí. ¿Sabes qué? ¿En qué tú me quedas, hermanita? ¿Tú se crees que Farid Alcázar confíe tanto en mí como para aceptar la propuesta? La propuesta no. El favor, Simona. Tú eres la única salida que tiene para poder salvar su fortuna. Ay, hermanita linda. Eres un genio, ¿lo sabías? Ya lo sé, ya lo sé. Ay, deja ahí. La técnica adecuada para capturar la belleza de la decadencia es la témpera. O la pintura al temple. Sí. Están muertas. ¿Acaso se murieron porque yo quise pintarlas? Sí, se murieron porque cumplieron su ciclo, hermano. La técnica no es fácil, pero es fascinante. Necesitaremos una tabla de hilo, álamo o sauce. Rellenaremos las fisuras con cola y acerrillo. Reynaldo, no, yo no quisiera... Después, cubriremos la tabla con un lienzo bien fino, sobre el que se aplica una capa de yeso delgado y otra de yeso espeso. No, Reynaldo, no. Yo no quiero pintar flores muertas. A mí me gustan las cosas vivas. Puede ser una bonita experiencia. No, te dije que no. Prefiero que... que me enseñes a jugar dominó. Ya me lo suponía. Jugaremos dominó, pero me quedas debiendo lo de la flor. Ah, no, eso de ninguna manera. Podrás negarte, pero tus ojos y tus manos, no. Tienes veces amada, siete veces amada, el siete que tendrá. Cinco veces el destino, no cruzó infelicidad, pero todo lo divino siempre tiene un buen final. Caracol y termolino, tierra que te detendrá, podrá lo que has subido, y la magia encontrará. Amada. Amada. Amada, ven. A tu lado siempre estaré. Amada y gole. Amada, siempre te amaré. Siempre te amaré. A tu lado siempre estaré. Amada y gole. Amada, siempre te amaré. Siempre te amaré. Ay, ay, amada y también. Ay, ay, amada y también. ¡Uy! Cereal con leche descremada, jugo de tomate y queso campesino, como dijo la doctora. Esa doctora está loca, pero un corbachón como este y manda esto es un suspiro. Bueno, eso es por si quieres estar en buen estado para el torneo del sábado. Así que cómete lo que ella ordenó y después protestas, gritas o comes lo que te provoque. Anda, Simón. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, hermano? Ay, ahí llevando esta cruz. Ay, ¿cómo está, don Farid? ¿Cómo está, Simón? Ay, Dios mío. No me he podido dormir bien pensando en lo del juego. Te agradezco tu preocupación, Simón, pero de verdad esto no es un asunto tuyo. Se ha equivocado, don Farid. Mire, desde que yo llegué a Caracolas del Molino, usted se ha convertido para mí y perdón la confianza como en un padre. Es que yo no me perdonaría a mí misma si me intento hacer algo para evitar una tragedia en caso de que usted pierda. Simón, mire, el juego y la apuesta son únicamente responsabilidad mía. Y si pierdo, habrá un solo culpable, yo. Sí, don Farid, pero es que eso no me quita la preocupación de encima. Así que estuve meditándolo y yo creo que lo más sensato es buscar la forma de salvaguardar su fortuna por lo que pueda pasar. Por supuesto, debe ser así, pero yo sinceramente no veo cómo. Pues yo sí, don Farid. ¿Ah, sí? Entonces, dilo, niña, para que lo analicemos y veamos qué se puede hacer. Dile. Los contratistas están listos, Daniel, solo es que me des el 25% acordado y arrancamos. Te los daría sin pensarlo, José, pero en vista de lo que ocurrirá el sábado yo creo que lo más prudente es esperar. Si por desgracia mi papá llega a perder toda la destilería y todo lo demás pasarían a manos de Mongotti. No, ¿qué tal esa locura que cometió Farid? Eso no se le hubiera ocurrido ni a mi mamá que es fanática de la ruleta del bacarabe. Ya, yo no quiero oír nada de eso. Ya tuve suficiente en mi casa de recriminaciones. Ya lo he hecho, hecho está y que pase lo que tenga que pasar y punto. ¿Y entonces qué va a pasar con la destilería, Daniel? Supongo que como decidiste parar las obras es que estás casi seguro que tu papá no va a ganar el bendito torneo, ¿es cierto? Te daré el 25% acordado. Hombre, es que yo tengo que tener confianza en que las cosas salgan bien y si no, pues bueno, ya veremos. Daniel, yo estoy un poco desconcertado, ¿sabes? Yo he oído que tu papá es mal jugador, pero yo esta mañana salí muy temprano a caminar por los cañaduzales a ver si me ideaba una forma más rápida y eficaz de traer la caña hasta la fábrica que no sean los camiones y oí hablar a los trabajadores. ¿Qué dijeron? Que las cosas no son como la pintan, que el viejo no es ningún manco sino todo lo contrario, que el hombre es gallo tapado, que se hace el que no sabe jugar para despistar, que cada vez que ha dado a Barranquilla nadie le da un brinco en el juego y que el contendor es puro buchipluma diciendo que ha jugado en Miami y que ha ido a Miami cuando todo el mundo sabe que no ha salido el consentido y que se ha ganado algún partido es a sus hijos porque siempre juega con ellos y cuando ellos le ganan los desvescuesa. Mejor dicho, que le paren bolas a las apuestas porque cuando menos lo piense uno salta al turco. ¿Qué te lo están diciendo? ¿Qué te lo están diciendo? ¿Qué te lo están diciendo? ¿Ah? Me dejas como el dos de oros. No, no sé qué decirte, Simona. No, pues a mí me parece que lo que dice Simonsita tiene mucho sentido, Farid. Mira, si Simona compra las tierras tuyas por un precio nominal, X, una vez pasado el juego, Danielito o tú se las compran otra vez a Simona por ese mismo valor. Entonces, ganes o pierdes, las tierras no se han aplicado, no se han tocado para nada. Tú puedes ganar o perder en la apuesta que las tierras también salen. Sí, sí, sí. Es un negocio de absoluta confianza, don Farid. Pero fue la única solución que se me ocurrió para asegurar que ustedes no queden en la ruina en caso de una derrota. Lo que tenemos que hacer entonces, Marucha, es hablar inmediatamente con el abogado Hidio Puyo para que prepare todos los papeles. No, 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 no. Con Puyo, no. No ve que ese abogado es un traidor. Lo primero que va a ser ir a soplarle todo a mongote, niño. No, lo que tenemos que hacer es irnos para Montería a buscar otro abogado y firmar allá todos los papeles y las cosas rapidito. Es Montería. Pero, de todas maneras, si Puyo tiene todas nuestras escrituras, si yo se las pido, tiene que entregármelas. Pero es un hecho, Simona. Vamos a Montería. Vamos a Montería. Ok. Ay, no, esto es un juego imposible, Reinaldo. No te desanimes, amada. Las mujeres son mejores jugadoras que los hombres porque nosotros nos dejamos guiar por la parte práctica. En cambio, ustedes penetran más en la esencia. ¿Qué dice el decálogo? Uno. Es la fuerza. El egoísmo centrado en sí mismo que a veces nubla la inteligencia. No entiendo. Tenías un uno que has debido guardar y lo jugaste. Ese fue el error. Lo pusiste sin pensar, solo para comprobar que eras mejor que yo. Cuando entiendas el significado de cada número, sabrás cómo ganar al dominó. Mira, lo que había dicho Daniel tiene una llamada. Gracias. Ajá. Sí, con él. Bueno, comunícanos. Aló. Sí, ¿cómo estás? No, pero no entiendo. No, mira, lo que pasa es que ahí tiene que haber un error. Mira, ¿sabes qué? Yo ya voy para allá, pero donde esté cerrado te juro que te tumbo esa puerta, ¿oíste? Daniel pensó, ojalá que la puerta esté abierta. Esto es lo de tus prestaciones, María Mar. Firma ahí que los recibiste. Se lo suplico, señor Carlota, en nombre de la Santísima Virgen de nuestra oportunidad, ¿sí? Mire, yo le prometo, le juro que me portaré como una monja, como una santa seña. Bueno, lamento, María Mar. Romeo y tú faltaron a su palabra y yo no puedo seguir responsabilizándome de tu pureza. Eso se lo dejo a tu mamá que es a quien le corresponde. Y ahora nos pásmola tú y me vas a asegurar de que llegue buena y sana donde tu familia. Eso espero. Mis muchachos están trabajando en eso desde la madrugada, regados por todo el resplandor. Mira, cuando echas a rodar una bola es como cuando ves una avalancha de esas de nieves por televisión. Empieza una bolita y termina arrastrándose todo un pueblo. Espérate un momento. Aquí hablo yo. Se le fue la mano al descarado cobrando, oye. Dile que le pagas eso, pero si saca notas desde aquí hasta el viernes. Y si logra ese mismo día meterle un embuchado de media página al periódico. Hablame. Seguimos trabajando, Tejerón. En una semana tu amigo el turco no se va a reconocer ni ahí. ¿Seguro? Soy un hombre honesto, señor Carlota. Soy un hombre honrado, respetuoso, trabajado. Qué rodillas le juro. Le juro, señor Carlota, que si Mariamal se va, será como si usted hubiera ordenado mi funeral. Le suplico, le ruego, le imploro, por favor, compadezcanse de este pobre amor que no ha florecido, señor Carlota. Señor Carlota, ¿o es que quiere ser la responsable de llevar a su espalda la muerte de un joven que lo único que quería era estar junto a su amada, señor? porque le aseguro, le juro que moriré en cuanto Mariamal ponga un pie fuera de Caracolas del Molino y mi papá será el que me entierre en contra de las leyes de la naturaleza. Capidad, señor Carlota, no se hace pobre gracia. Ya, Romeo, levántate, que tú no tienes ya mamá que te remiende esos pantalones. Soy la única tonta que se compadece de un pobre payaso. Señor Carlota, mire, si me deja quedar, haré todo lo que usted me diga al pie de la letra, señor. Se lo juro, no tendrá queja de mí, señor. Por favor. Está bien. Mariamal se puede quedar. Voy a confiar en usted por última vez, pero última es última. ¡Ey, ey, ey! Si esto es en mi presencia, ¿cómo será cuando no estoy? Ay, señor, un besito no es ni siquiera pecado, genial. Lo que pasa es que cuando un besito le sirve otro besito y otro y otro, no es mi alcohol. Tiene el peligro de convertirse en mortal. Gracias, señor Carlota. Gracias. No lo vamos a fraudar nunca. Ahórrate las palabras que ya conocías, Romeo. Tú ve a guardar las maletas a tu cuarto. La próxima vez, Romeo, no voy a dejarme que te despidas. Cojo un bus, me monto con Mariamal y nos pago. Cuando te enteres, ya estará en Santa Cruz del Valle. Señor, yo me voy a portar como un bolso, se lo juro. Ay, no. Que Dios y la Virgen la bendigan por siempre, señor Carlota. Muchas gracias. ¿Y qué, señor Carlota? ¿No piensas apostar para el duelo el próximo sábado? No, no. Yo del próximo sábado no quiero saber nada. ¿Cómo van las apuestas? ¿Ha sabido algo? Ah, pues, todo a favor de Mongote. Claro que esta mañana la gente empezó a apostar a favor de Don Farid. Bueno, por lo menos quedan algunos sensatos en este pueblo. No solamente en Caracola de Morino, también en San Benito. Y no son pocos. ¿Por Farid? Esta es una emisora local y a la gente le gusta más las noticias de su región que los rollos políticos que pasan en Bogotá. Si te inventas una historia bien chévere con los del campeonato de dominó, seguro que vas a tener a la gente de la región pegada a la radio. Si el dueño de la emisora se entera, no te va a hacer ningún reclamo porque la noticia es verdadera y los protagonistas existen. Eliezer, el papi mongote y el turco Farid Alcázar al que hay que ponerle un nombre más comercial. Todo salió como tu maléfico y genial cerebro en los pronósticos, Roberta. Farid no solamente aceptó sino que se entusiasmó con la idea. ¿Te imaginas? Te lo dije, Simona. Te lo dije. Se le veía la cara de susto con la perspectiva de perder su fortuna. ¿Y qué? ¿Cuándo es el negocio? Esa es la mejor parte. Hoy mismo. ¡Ah! ¿Por qué crees que viene a recoger mis documentos y mi chequera? ¡Ay, bueno! ¡Pero qué buena noticia! ¡Ay, no! Desde un rato viene a ver ir a recogerme para ir a buscar a un abogado a montarillas. ¿Te imaginas, querida? ¿Te adivinas en cuánto me vendió las tierras? Un millón. ¡De pesos! ¡Un millón de pesos! ¡Un estúpido millón de pesos! ¡Por unas tierras que a la vuelta de un año cuestan millones! ¡Ay, no, no, no! Es que esto es increíble. No, 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 no es lógico, Simona, no es lógico. ¿Qué no es lógico? No es lógico que Farid sea un ingenuo. Los árabes no tienen un pelo de ingenuos. Mira, Farid está desesperado como tú lo dijiste. Él sabe que su fortuna pende de un hilo y que es muy probable que ese hilo se rompa. ¿No ves? La propuesta es una tabla de salvación para él que le permite quedarse con las tierras. Bueno, eso cree. Bueno, ojalá sea como tú dices. Ojalá la angustia le haya anulado la razón. Ay, Dios mío. Bueno, mientras tanto, cuando tú regreses de Montería con el documento de compra-venta, nos vamos a largar de aquí, Simona, de Caracolas del Molino. Mientras tanto, mientras tanto, yo voy a hacer la maleta. ¡Ay, ja, guay! Las van a estar. Roberta, espérate un momento. Que José no vaya a sospechar porque capaz que alerta a Daniel, ¿no? No, difícil que no sospeche cuando yo meta seis maletas en el carro, Simona. Mira, a contarle las patas a los cien pieses, a explomar pollos, pájaros, lo que quiera, pero que no se entere, ¿bueno? No te preocupes que yo me encargo. Está bien. Roberta, mi vida, después de tanto fregarnos, se los hizo, ponte por mí, ponte por mí. Toda mi la nada, ya, Dios mío. Toda mi la nada, rato, rato, todo lo que me quiera comprar, todito, todito. Ay, que ha salido a playa, viajes a Nueva York, no. Ay, Jesús. Ay, no puede ser cierto, Dios mío. Lo juro, me vuelvo católico, te hables. Ay, ay, no puedo. Seguramente tuviste que ver con lo ocurrido, ¿verdad, desgraciado? Te ves alterado, Daniel, ¿lo quieres un café? Mira, del banco me llamaron y me dijeron que las cuentas de la familia estaban congeladas y que no podía tocar ni un solo peso. Suéltame, Daniel, por favor. Habla. Como abogado, tuve que informarle al banco de lo que impone el documento en su letra menuda, Daniel. Otra vez la maldita letra menuda y el maldito documento. ¿Y ahora qué? Léelo tú mismo. La letra menuda ya la leí. No, pero esa no, Daniel, la que está más abajo, la más menuda. Todo está contemplado en el documento, como te puedes dar cuenta. Egidio, Egidio, hola, hijo. Egidio, necesito las escrituras de todas mis tierras. Pues yo te las daría con mucho gusto, Farid, pero si piensas utilizarlas no te van a servir de nada. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Es que precisamente Daniel está revisando el documento cuya letra menuda lo explica muy bien. Los bienes muebles, hoy muebles, así como las últimas inversiones que aparezcan en la declaración de renta y complementario, no pueden venderse, cederse, hipotecarse, tranzarse, donarse, ni nada por el estilo, Farid. Eso no puede ser. Bueno, ya mismo firmaste el documento, Farid. Así que los bienes tienen en primer igual que la plata que está en los bancos. ¿Qué? Le dele tú mismo. Le da la letra menuda, sino la que está más menuda. Se trata de algo incómodo, pero necesario, doña Marucha. La doctora Isabela Cuello estuvo hablando con el laboratorio del hospital de San Benito y allá le dijeron que necesitaban no solamente un examen de sangre, sino dos más a los cuales se niega don Farid. ¿Exámenes de qué? de los que hay que tomar en estos dos frasquitos. Tú me... me estás hablando de muestras de lo que me estoy imaginando. Ajá, y como don Farid se niega rotundamente, va a ser necesario que usted se encargue del asunto. Ay, no, mi hijita, rotundamente no. No, no, no. Las últimas muestras que yo tomé de esa fue... de esa fue cuando Dani tenía ocho años, mija. Imagínate tú ahora, Farid, llegando a los 60. Yo lo quiero mucho, todo eso, pero yo, por más de que lo quiera, no me voy a poner a agarrar, tú sabes, no, conmigo no cuente para eso. Ay, doña Malucha, yo la entiendo, pero es que mire, por ahí viene esta broma de don Farid. Por favor. Ay, santa, Gemma, bueno, ¿será se dé cuenta que Farid tiene ocho años y yo dormí acá? No, no, no. Buenas y santas, tengan los de la casa. Hola, Endora, ¿cómo estás? Sigue. ¿Qué hubo, Marucha? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, Marucha, ¿y cómo andas? Hombre, que me vine, porque como estuve de recorrido por los pueblos, en cuanto entré a Caracola me enteré lo del rollo de Farid. Oye, fue como oí hablar de telenovela. En todas las casas el tema es el mismo. Estoy pa' enloquecerme. Ojalá tus ungüentos, pomadas y hierbas pudieran ayudarme a solucionar en algo este problema. Tranquila, Marucha, lo que Farid necesita con urgencia es un ojo de venado, una pata de conejo, un rabo de cerdo, una pezuña de cabra y un diente de ajo. Y debe cargar todo eso en una bolsa de terciopelo roja. Anda, casi nada. ¿Y dónde voy a conseguir yo toda esa cosa en tan poquitos días? Ay, mija, yo tengo todo menos la bolsa roja. Ah, bueno. ¿Y qué más? Bueno, que Farid se bañe todo el cuerpo durante tres días con una mezcla de camiola, trevo, diente de león, madre selva, lágrima de jo, loto, raíz de hoja santa, déjame ver, mirra. La nuez moscada, ramita de sándalo, menta y amí, y ya. Ay, mija, ¿cómo se te ocurre de dónde voy a levantar yo semejante cosa botánica? Ah, ya sé, el evento, ¿tú tienes eso? Pero claro que sí, marucha. Ahora pon atención, como el evento va a ser el día sábado que está regido por Saturno, que Farid se vista únicamente de negro, gris y rojo. ¿Y los calzoncillos qué? ¿También tienen que ser rojos? Anda, niño, yo no sabía que había llegado ya como te fue. Don Farid, ¿cómo está usted? Estás igual que la médica es, que cree que yo soy un laboratorio de experimentos, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no le lleva a la médica el agua esa de burquería para que se la tome ella? Y las pruebas las llevas tú en las frasquitos como querían hacer conmigo y a mí no me joden más. Hablo para mi a casa, yo hablo para mi a casa. Ahora, antes de estar vamos a ver a mí porque tú sabes qué. ¿Ajá? Daniel, no, no te esperaba. Vine porque mi papá no vendrá a recogerte. ¿Y por qué? Mi papá me contó lo que tú le propusiste y yo te agradezco que quieras ayudar, pero esa vaina yo no la hubiera aceptado ni de funda, ¿me entiendes? Daniel, yo solamente estaba tratando de colaborar dadas las circunstancias. Obro de buena fe y ahora resulta que tú no me tienes confianza, ¿no? ¡Qué tristeza! Jércoles, no es eso. Lo que pasa es que lo que mi papá y tú querían hacer esa vaina es un delito. Eso es tan grave como robar a alguien a mano armada. No, perdón. Estábamos tratando de impedir que robaran a tu papá. Eso era. Hombre, precisamente si Mungote gana es un acto legal y a nadie se le puede reclamar y ya. Ay, Daniel. ¡Daniel! Yo creí que hacía lo correcto. Mira, yo creí, yo creí que había que hacer todo lo posible para ayudar a un hombre tan bueno como París. Ay, yo creí que era tan injusto dejar a Marús en la calle y que tus hijos no pudieran disfrutar de los esfuerzos de tres generaciones. Tres, tres, tres. Ay, no. Mona, Mona, ya, ya, cálmate. De verdad, te agradezco lo que quisiste hacer, ¿me entiendes? Ok. Hola. Lo que te acabo de decir, el hombre del micrófono es un duro para inventar. No sé cómo lo adivinó, pero ese es el verdadero apellido de la familia. Me lo contó mi padre que los conoció bien. Abdul Al-Khazhar. El padre de Farid se radicó en Colombia y la gente los empezó a llamar al casa porque era mucho más fácil y así se quedaron. No descuides lo demás, tigre. Y conviértene a Farid en una estrella mundial del dominó que yo me encargo del resto. Ok. Ahí vamos, papá. Ahí vamos. Eñoni pasaba por acá y se dijo, Chichino, le has preguntado al abogado Puyo si está interesado en apostar en el encuentro entre el papi y el león. Por eso estoy aquí. A ver si está interesado en apostar en el encuentro entre el papi y el león. No te entiendo de lo que me estás hablando, Eñoni. Eche, eres el único en todo el pueblo de Caracolas del Molino que no sabes del duelo a dominó entre el papi mongote y el león Alcázar. Despabilate, tienes que salir un poco más a la calle. Eñoni, por supuesto que sé lo del juego de dominó pero es que el león Alcázar. ¿Quién le puso ese nombre? En un programa de la tarde de una emisora de la zona. Pero la cosa no es tan simple. Don Farí es el león Alcázar tilde en la última A Alcázar. ¿Me entendiste? Como en árabe. Pero ¿cómo se nota que los de la emisora no tienen ni idea de dónde queda Caracolas del Molino y mucho menos quién diablo es Farí Alcázar? El león Alcázar. Será más bien el gatito Alcázar. Puede ser el gatito pero toda la gente habla del turco y ya las apuestas no son a favor de mongote como hasta ayer. ¿Cómo se nota, Ñoñi? Que hay gente que goza perdiendo como si la plata creciera en los árboles. Bueno, el Ñoñi se reserva su opinión porque como corredor de apuestas tiene que ser imparcial. Pero corre la voz de que Don Farí es una especie de Kipan Belé que nadie daba un centavo por él. Pero cuando en 1972 se enfrentó a Alfonso Pepernit Fraser llegó y tin, 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 tin a la lona y resultó campeón mundial. Mira, Ñoñi yo estoy tan seguro de que Farí Alcázar va a perder que si gana me tiro de la punta de un cerro de cabeza y sin paracaídas me intuye. Bueno, entonces pon la plata donde tienes la lengua. Cuenta ahí. A ver ahí. A ver ahí. Cuenta ahí. Cuenta ahí. Cuenta ahí. Cuenta ahí. Cuenta ahí. Todo eso palpado y bongote. Estoy contando. Déjame porque me haces equivocar ahí. En el poco tiempo que queda solo podría enseñarte algo de teoría y algunas jugadas básicas y claves pero muy poca práctica. Yo empecé a jugar al dominó cuando tenía 10 años y hasta que cumplí 25 no me pude considerar buen jugador. Bueno, está como jodido entonces que yo en cuatro días aprende lo que tú aprendiste en 15 años. Bueno, pero al menos lograste que el torneo se juegue por parejas y así se reparten las cargas. Pues ojalá sé, sí. Pero hay otro problema es que no ha aparecido ningún caracolense que se le mida a ese cuento. Aparecerá. Créeme cuando te digo que aparecerá, Farid. Te hablaré de frente y sin tapu. Aparte de la teoría del juego hay que aprender a hacer señas como hacer trampa por llamarlo así. ¿Trampa? Perdóname, Reynaldo, pero ahí sí creo que no me siento capaz. No debes considerarte un delincuente, Farid. Todos los que juegan por pareja se hacen señas y hasta en los grandes torneos. No, a lo mejor usted dice eso porque es que usted no conoce a Farid. Yo no le estoy diciendo al señor Alcázar que se condene por pecador doña Marucha. Simplemente le estoy dando un consejo para que no se deje matar amarrado. Yo les puedo asegurar a ustedes que el papi Mongoti y quien quiera que sea su compañero se van a estar haciendo señas durante todo el torneo. Si tú no quieres hacerte señas con tu compañero allá tú. Bueno, en ese caso digo yo, Farid, ¿por qué no aprender lo de la seña? Simplemente mirarlo y analizarlo para ver. No es que tú vas a hacer trampa, pero mismo todo lo que se pueda aprender en esta vida sirve, más en estas circunstancias. Digo yo, piénsalo, ve. Endora, ven conmigo para mi pieza. Ve, ve, ve. Sabio consejo, Farid. Sabio consejo. Ve, ve, le hacemos. Sí, sí. Oye, Endora, las hierbas que me diste para que Farid se lavar así sirven. Pero claro que sí, Marucha. Pero si las quieres me lo tienes que decir ya mismo para ir por ellas, oíste, porque es que ni el muérdago ni el trébol deben ver la noche. No, pues si las quiero, tráelas, tráelas. Oye, ¿y qué más? Que Farid duerma con la cabeza hacia el occidente para que los primeros rayos del sol le calienten la planta del occidente. Ah, bueno, así será, pero ¿y cuál es el occidente? Allá. Bueno, perfecto, ¿y qué más? Marucha, ¿qué? Hay un hechizo bastante poderoso, tú sabes, pero, pero no, no, no lo podemos hacer porque es que el tratamiento dura siete días y no hay tiempo. Ah, claro, yo creí que había un hechizo aquí mi hijita. Marucha. ¿Qué? Me voy por la hierba, mi hijita, antes de que arroche. Sí, tráemela, tráemela. Y si no estuviera en Caracolas del Molino, yo diría que estoy soñando. ¡Ester! ¡Ester, ven rápido! Sí, señor, ven para acá. Ven. Ya, ¿tú ves algo ahí, por ahí? ¿Cómo que es, señor? Pues es que no sé, ¿pero ves algo? No. Ah, viste, por lo mismo. Número cuatro. Es la solidez que se demuestra con ingenio y firmeza cuando el otro esconde su debilidad detrás de su fortaleza. ¡Uy, muy bien, niña! Ay, yo no sé, ¿para qué tiene uno que saber todo esto para jugar, domino? ¿Y usted por qué se aprende todo lo de los números y por qué quiere aprender ayudar a jugar? No lo entenderá. En esta ficha que me dio Reinaldo aparece en ambos lados el número siete y yo estoy segura que quiere decirme algo. Ay, faltan cinco días para que sea el sábado, Marimar. Serán diez eternos. La recomendación de Endora. Ve, ponlo ahí, Esthercita. Eso. religión y brujería, malrecato perfecto del país. Bueno, sácate la camiseta y procedemos. Ponle fe. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya se derramó la leche, Simona, ¿ya para qué botar más lágrimas sobre la leche derramada? ¡Ay, no es leche! Dios mío, no estamos hablando de leche. Estamos hablando de millones, Dios mío, millones de pesos y yo estaba tan ilusionada. ¡Ah! Permiso, compadre, permiso, permiso. ¿Cuánto vas a apostar ahí? Voy a apostar todo esto por el Papi Mungote, me intuyen. Miericule, aquí te alcanza hasta pa'l chance del domingo. Bueno, cuenta ahí, cuenta ahí. Cuenta ahí, Romeo, ¿eh? ¿Cuánto hay? El León Alcázar. Un millón de barras aquí. Será el gatico Alcázar, me intuyen. Que es que la plata no crece en los árboles. Así que apuesten por el Papi Mungote. ¡Jota, el que se escama porque es pescado! Es una suerte que hayas conservado este bolsito de terciopelo, precisamente rojo, como se necesita a mí. Lo encontré de milagro, porque es veneciano. Me lo trajo mi hermano Pupu una vez que estuve en Italia. Lástima usarlo pa' esto. Bien. Hoy suple, santo. La astucia del venado. Amén. La agilidad del conejo. Amén. La terquedad del cerdo. Amén. La habilidad de la cabra. Y el misterio del ajo. Amén. 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 ¿Qué significa el número nueve, amada? El nueve es el último, el espacio, el infinito. Después del nueve no hay nada. O hay mundos que otros no conocen. Tú eres nueve, amada. Ay, no. A mí alguien me había dicho otra cosa. Eso tiene que ver con el nombre. Amada. A es uno, M es cuatro, A es uno, D es cuatro y A es uno otra vez. Faría. F es ocho, A es uno, E es dos, I es uno, A es uno y S es tres. Todo sumado da veintisiete. Y dos y siete, nueve. Los excéntricos, revolucionarios y apasionados que aman la vida pero quisieran cambiar el mundo. Tú eres nueve, amada.